Estábamos antes medio apagados el barrio acá, pero ahora hay un cambio, 100% hay un cambio. Hay también mejoramiento de alumbrado, de un cas nuevo ahora, que en esta semana ya se entrega. Mal antes que sufríamos era el tema del agua, se mejoró todo. Y mire, cómo nos vamos a estar agradecidos de estos que vienen a ayudar al barrio. Y estoy muy agradecido por el ministro y el vicegobernador que está con nosotros, porque ahora él está viendo la necesidad del barrio. Pero él al ver de acá el barrio, él ve el cambio, cada vez está cambiando el barrio. Ahora estos días vino, hay una empresa nueva también que se está por hacer una escuela para discapacitados. Y fíjese. Se necesitaba hacer algo como para revalorizar el barrio y para igualar oportunidades. Y bueno, estamos en la etapa final prácticamente ya de la construcción de un centro de atención primaria. Que calculo que más o menos en un mes ya lo estaríamos inaugurando. Así que ya tienen sus médicos, estamos viendo ya el tema de la ambulancia, de los choferes. Porque acá también va a funcionar un nodo de la unidad central de traslados y emergencias para que se pueda evacuar toda la problemática de todas las zonas que es San Isidro II.